Bueno, estamos muy contentos de llevar a cabo este evento que es el cumplimiento de una promesa de campaña, pero además un apoyo muy significativo para las personas con discapacidad. Estamos aumentando el apoyo que el gobierno del estado da mes con mes a las personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad de 500 a 700 pesos. Es una ayuda importante que va a servir precisamente para que tengan una mejor calidad de vida, para que tengan un mayor poder adquisitivo, precisamente sus necesidades básicas, sus necesidades primarias. Nuestra meta es subir el padrón de personas, estamos trabajando constantemente para actualizarlo. La meta es que lleguemos para este año 2010 a 21 mil personas que reciben este apoyo. En estos momentos son cerca de 19 mil. Y además, como lo anuncié en mi discurso, para nosotros es muy importante no nada más que reciban esta ayuda económica, sino también que tengan una oportunidad de empleo. Todas aquellas personas con discapacidad que estén en aptitudes para trabajar, que tengan posibilidades, vamos a hacer bolsas de trabajo especializadas para ellos y vamos a platicar con las empresas para que también podamos armar posiblemente un paquete de estímulos y que ellos puedan también poner de su parte para poder incorporar a la vida productiva a las personas con discapacidad. Es un esfuerzo y un compromiso que hemos adoptado en el gobierno del Estado de ser un gobierno social, un gobierno humanista, un gobierno cercano a la gente y un gobierno también acerca de las personas con discapacidad. Yo espero que sea para el próximo mes de febrero, cuando podamos ya asumir este compromiso. Iniciamos el día de hoy con las personas con discapacidad y en el próximo mes estaremos anunciando también el aumento a este apoyo a las personas, a los adultos mayores en condiciones de pobreza, como ya lo habíamos también prometido en campaña. De 500 a 700 pesos, en total estamos hablando de que sería una bolsa aproximada de 800 millones de pesos, personas con discapacidad a 180, pero ya con adultos mayores y ya con este aumento estaríamos cerca de 800 millones de pesos, les podemos dar la cifra exacta más adelante, lo que invertirá el gobierno del Estado anualmente para poder apoyar tanto a las personas con discapacidad como a los adultos mayores en condiciones de pobreza. Las personas con discapacidad ya empiezan a operar, ya en enero empiezan a operar este apoyo y a partir del mes de febrero los adultos mayores, anunciaremos en su momento los detalles, haremos por supuesto el anuncio oficial, pero no quería yo dejar pasar esto porque ellos también tienen una alta expectativa en relación a este apoyo que les da el gobierno del Estado y decirles a ellos que también les vamos a cumplir. Sería lo mismo, subir de 500 a 700 pesos. Aproximadamente 52 mil, 52 mil 500 personas, se ha estado aumentando, el año pasado eran aproximadamente 49 mil, ahora llevamos cerca de 52 mil personas. Insisto que este trabajo se hace cotidianamente, se hacen todos los estudios previos, el trabajo social para darnos cuenta que efectivamente la persona necesita este apoyo, que no esté recibiendo otro tipo de pensión, de otro mecanismo, que cumpla con las condiciones que la propia Secretaría de Desarrollo Social impone para este proyecto. Estamos trabajando en este proyecto, yo me comprometí en campaña a hacer un fondo también, lo estamos armando, estamos trabajando en él para que en su oportunidad también anunciemos este apoyo, yo estoy comprometido a hacerlo, estamos levantando el censo, estamos haciendo todos los estudios para tener cuantificadas cuántas madres solteras en condiciones de pobreza hay, que no tienen oportunidades y también decirles que las bolsas de trabajo van dirigidas hacia los adultos mayores también, queremos hacer bolsas de trabajo que sean especializadas para adultos mayores, hay muchos de ellos que todavía pueden estar trabajando, nos lo solicitan cada vez que tenemos un evento y bueno, estamos también conscientes de que ellos requieren también este apoyo.